Reconocido por la Coneval como uno de los estados de mayor pobreza en el país, Oaxaca sucumbe ante los conflictos sociales, corrupción, falta de infraestructura y políticas públicas que le permitan que llegue el ansiado desarrollo al Estado. Siendo un Estado, en su mayoría étnico, más del 80% de su población, sobre todo las más alejadas de la capital, y por lo tanto las más pobres, no tienen en su mayoría acceso a los servicios básicos, mucho menos a la salud. Ya seis días de movilizaciones que llevamos acá en las oficinas, desde el día dos, estando en días de descanso nosotros, iniciamos con estas movilizaciones, en donde ya se ha escuchado cuáles son las peticiones. Nuestra preocupación muy grande de que aquí en Oaxaca, siendo el Estado más pobre ya en el país, se esté dando esta situación del cese o recorte de 15 unidades médicas móviles que atienden diferentes regiones del Estado de Oaxaca. La mayoría de los pueblos originarios en Oaxaca no cuentan con hospitales. Algunos tienen una casa de salud que cuenta con un médico y una enfermera. Algunos, debido a que son comunidades de 50 a 100 gentes, no pueden aspirar ni a eso. Por ello, desde hace varios sexenios, aunque con diferentes nombres, surgieron las unidades móviles o caravanas de salud, como se les conocía. Vamos a dejar desprotegidas a más de 30 mil personas, dentro de ellas 321 embarazadas, niños menores de 5 años 3.597 menores, enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión y diabetes 868 personas. Entonces es un número bastante grande que a nosotros nos preocupa dejarlos desprotegidos. Comunidades como San José Piedras Negras, Las Delicias, El Perdiz, El Coyul, Santa María Chilchotla, Piedra Ancha, San Pedro Acatlán, Joval Nuevo, Loma Naranjal, La Concha, La Esperanza, Santo Tomás, Texas, entre otros municipios de las regiones de La Mixteca, Costa, Cuenca del Papaloapan, Cañada e Istmo de Tehuantepec principalmente, son quienes se verán afectados con el recorte de presupuesto que deriva en el cese y despido de personal médico, enfermeras y unidades médicas. De acuerdo a los datos demográficos de las poblaciones en donde atendían estas 14 unidades móviles, se estaban atendiendo un total de 321 embarazadas, 3.597 niños menores de 5 años y 868 personas con enfermedades crónica degenerativas hasta el mes de febrero. Implicando esto también, al momento del cese de las unidades, personal que va a quedar desempleado, ¿no? Ese es uno de los puntos más graves que de acuerdo a las mesas de negociación que se han tenido, no se ha resuelto nada. Pero yo creo que les ha faltado, aparte de la sensibilidad, al ver tantos números que estamos mencionando en este momento, hace falta también la disposición de buscar esas vías, ¿no? Si bien su respuesta de ellos ha sido, simplemente no hay dinero en el estado de Oaxaca, sabemos que el dinero puede buscarse de alguna u otra manera con algunas instituciones, ¿verdad? Esta puede ser CDI, entre algunos otros programas que pueden apoyar para que no se queden desprotegidas estas personas. Entonces yo estoy seguro que el diálogo no se ha dado correctamente y no se nos han dado alternativas a nosotros como personal operativo. Por ello, es precisamente el tema de la salud el más sensible de los oaxaqueños, donde los actos de corrupción más escandalosos se han dado a conocer. El caso del extitular en la época de Ulises Ruiz Ortiz, Martín Vázquez Villanueva, quien fue acusado con su equipo de trabajo de repartirse un bono de 14 millones de pesos y hoy despacha en la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, en Oaxaca. Nunca se pudo hacer nada porque después de renunciar a la secretaría se hizo diputado y tenía fuero. O Germán Tenorio Vasconcelos, exsecretario de Salud en el sexenio de Gavino Cue Monteagudo, a quien se le acusó de comprarse un avión con recursos desviados del erario público, entre otras irregularidades. Por lo que el déficit que dejaron ambos personajes es mayúsculo, lo que viene a agravar la situación que persiste en los servicios de salud de Oaxaca. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.